Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a reaccionar al nuevo tema de Rompay que se titula Ganitas Si les gusta este tipo de videos no olviden apoyarlo con un buen like Suscríbanse al canal para más contenido No olviden activar la campanita para estar al tanto de cada video que suba Y bueno, ahora sí chicos, sin más que decir, vamos con el video Me gusta la intro ¿Pero por qué no lo hicieron en cumbia? ¿Por qué se quedó bueno en cumbia? Se siente bastante la falta de Valeria Se la extraña bastante Ah, pero este si no se come las galletitas maneja el camión desde el Arrabuzzi No, esta banda ya no está, diga... No, en esto ya no está, diga... Oh, hay granita de hacer amor entre niño Oh, oh, oh Haganita de hacer papel hasta el nor así no dirá nada si te noto si te noto en el aire o no con suelo que te dedicanas a donde te importo más sanas o no te va a pedir y hacerlos y te cogeras los arrobes y eso es igual que el hermano de los deja para dentro de la concha de paz y eso es igual y me gustó hasta por ahí nomás el tiempo la verdad lo que tengo que decir es que me gustó hasta por ahí nomás no 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 no